hace fresquete marca 15 pero el aire es el aire fresco bueno vamos a hacer un explicativo rápido hoy diario de trail vale estamos a viernes día 30 de diciembre casi el último día del año mañana no creo que entré suelo entrar el último día del año hemos adelantado hoy y y bueno eso diario detrás ya la idea es hacer unos 32 34 por ahí andarían depende cómo esté el tiempo por ahí arriba que basta fresquete con aire ya veremos pues depende cómo esté pues haremos un poco más un poco menos vale todavía me queda decidir si cojo membrana o cojo cortavientos la duda porque la membrana es menos utilizable menos práctica porque suda si realmente no llueve y tienes frío de abriga pero con un poco más de sudor y el cortavientos te abriga con menos sudor entonces depende bueno venga la respuesta la respuesta a la pregunta de cómo recuperar si tú haces una parada por ejemplo un mes para volver a recuperar el nivel que tenías vale eso está bastante probado así que eso para su mes necesitas un mes para volver a recuperar y tener el nivel o la velocidad y la capacidad digamos de entrenar en las piernas para que no te duelan igual que antes del parón tú antes del parón por ejemplo hacías 30 30 800 positivos 30 500 positivos y no te dolía nada iban bien no tenían molestias y los hacías vamos a poner tres horas para que tú vuelvas a poder hacer tres horas los 30 con los 600 con los positivos que he dicho tú tienes que necesitas un mes sea para un mes hasta que tú puedes volver a hacer esos 30 en las mismas condiciones que antes necesitas otro mes y un mes haciendo la faena bien el trabajo bien nadie con paradis bueno salgo un día otro no necesitas salir bien si no no lo vas a tener el nivel cuando llegue un mes pues no a lo mejor necesitas un mes y medio dos meses depende cómo cómo hagan las cosas bien cuando vuelves a los entrenos vale y eso sí por ejemplo para las un año ya más difícil es más complicado por ejemplo imagínate que es un nivel bajo es un nivel bajo y para su año lógicamente algo luego en dos meses en dos meses hace un año porque tú antes hacía las cosas mal y luego las hacen bien por eso hola un día bueno pues eso sí si tú haces las cosas bien y antes las hacían mal pues sí que es verdad que tú puedes parar imagínate que tú para dos años de correr y luego vuelves a correr y en dos meses estás corriendo igual que dos años atrás como puede ser pues porque tú ahora estás entrenando correctamente bien y antes a lo mejor eso antes de esos dos años atrás tú entrenabas una vez a la semana o dos veces a la semana entonces es lógico vale todo va a depender de lo bien que hagan las cosas pero si tú antes del paro hacía las cosas muy bien necesitas hacer las cosas muy bien durante el tiempo que has estado parado ya está dicho tú paras una semana y tú estás entrenando imagínate vamos a hacer un poco así más radical todos los días entrenar 15 kilómetros 15 15 todos los días todos los días paras una semana vale pues más o menos cuenta que necesitarás una semanita de adaptación de que no has corrido durante siete días para volver a correr los 15 kilómetros día a día a día sin molestias con las penas sueltas con la velocidad que corrías todo guay que es poco lo que has perdido que has parado una semana has perdido una semana que no es nada pero que va un poco así si tú sigues haciendo las cosas como las hacías antes del parón tardarás el mismo tiempo que has estado parado si haces las cosas mejor tardarán menos tiempo que el que has estado parado vale pero normalmente cada persona tiene su estilo sus circunstancias familiares sus problemas y normalmente cuenta que lo más lógico es que si yo por ejemplo pues entreno ahora que estoy haciendo entreno esta semana voy fatal cuando hay festivo yo con la familia tengo más complicado escaparme pero si yo entreno yo que sé 34 días a la semana cuando más o menos lo hago bien y hago yo sé 80 90 a 100 positivos kilómetros semanales pues si yo tengo 100 semanales pues yo necesito sin embargo dos semanas necesito dos semanas de nuevo de ir haciéndolos entre los más pequeñitos hasta que vuelvo a hacer lo mismo no puedo hacer lo mismo las mismas condiciones y otra cosa siempre cuando hagáis el plan o el proyecto de recuperar el tiempo perdido no de volver a entrenar siempre tenéis que bajar aproximadamente a la mitad de no sé que hagáis una parada muy grande tenéis que bajar a la mitad los entrenos vale tú dices bueno cuánto tiempo si vale pero qué método no el método es si tú entrenabas antes del parón cuatro días a la semana tú sigue entrenando cuatro días no tienes que entrenar un cuatro igual pero a los más pequeños menos intensidad el desnivel proporcional si tú entrenabas un perfil quien 15 cas con 500 positivos un perfil de 33 33 con 3 si tú haces ese perfil 15 500 positivos es lo que entrenabas cuando tú vuelvas a entrenar tú tienes que seguir con el mismo perfil no tienes que bajar el perfil no ahora solo plano solo plano esto estaba acostumbrado a eso no pasa nada puedes hacer el perfil inclinado pero en vez de hacerte 15 500 cuando te empieces hace 7 7 y medio 250 que sería un poco el término la mitad justo por 7 y medio 250 quiere decir eso vale tú te proyectas y dices que ha estado dos meses parado que podría ser bastante típico un mes dos meses parado por lo que sea hasta dos meses parado pues tú planteate que tus entrenos desde dos meses este es el objetivo y aquí estoy en el principio no aquí tengo ocho semanas no más o menos pues tú tienes que empezar con unos entrenos que se van a la mitad o un tercio de los grandes que estaban aquí antes del parón si los martes tú hacías 15 pues tú los martes pues no harás 15 harás 5 o 6 vale que los miércoles hacías 20 por decir algo 20 pues lógicamente pues tendrás que hacer 8 8 10 los miércoles vale un poco así te lo repartes y hacen los incrementos para que cada semana lo vayas incrementando un poquito más un poquito más un poquito más para que cuando llegues a las dos meses a las ocho semanas nueve semanas que tú llegues ahí al al objetivo del plan de recuperación o de reabastación de nuevo a correr tú estés en los kilómetros que dejaste de hacerla otra vez vale es sencillo no hacía 80 kilómetros a la semana pues tú empezarás el plan de recuperación dos meses antes pues lo empezarás con 30 kilómetros la semana vale 30 o 25 empieza la primera semana con 30 25 la siguiente semana pues le subes un poquito 35 un decir 45 tal va subiendo las semanas 55 más o menos va subiendo para que al final de los dos meses tú ya tengas repartido todos los entrenos bien y hayas hecho a este de nuevo haciendo los 80 semanales que hacías antes vale básicamente es eso y las velocidades van a ser siempre naturales es decir naturalmente te van a ser esos entrenos pues mejor o peor según como tengas tus dolores de piernas según cómo se te estés adaptando de nuevo al trabajo en el gemelo sobre todo gemelo cuadrices no gemelo sobre todo que es el que manda pues eso si tu gemelo te va permitiendo que vas bien pues te permitirá hacer esos entre los que son más pequeños un poco más pequeños ya te los permitirá hacer rapidillos rapidillo que tu adaptación va a peor porque a lo mejor estás también subido de peso todo eso pues tu entreno te saldrán más lentos depende al final tus quejas y tus problemas que tengas para llegar a la adaptación final no pero bueno un poquito eso vale pues venga lo dejamos aquí son ocho minutos casi nueve minutos de vídeo aquí me he cambiado me he quitado el pantalón de montaña que llevo normalmente que me gustan los pantalones de montaña pues aquí tengo la mochilita y ahora tengo que llenar los soflas de agua de los calzutés estos me los he quitado yo ahora los calcetines también me los he quitado ahora y y ahora me pondré los guantes y llenaremos los soflas con un poquito de agua y eso así que con esto estamos 15 grados se mantienen los 15 grados como como estábamos antes vale venga ahora ya el otro vídeo hasta luego